Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Cabo Saints, la exclamación en su modalidad Turbo sigue haciendo estragos a la alineación del momento, a la alineación tanque, esta vez de parte de mi amigo Angelo, así que los dejo en el video, espero que se diviertan mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sin-lo-zain-100U-HA! ¡Muchas ya se ha terminado! ¡Suscríbete al canal!